Las mujeres también pueden ser tanto víctimas, en la gran parte de los casos son víctimas de violencia de género, pero también pueden ser personas que son acusadas e investigadas por un delito. Entonces, también nos hemos dado cuenta, como mencionaba anteriormente Irene, que existen también algún tipo de deficiencias por parte de las autoridades, tanto los ministerios públicos como los órganos jurisdiccionales, al momento de ejecutar las sanciones. Entonces, cuando una mujer está siendo investigada por un delito y ya se ha emitido una sentencia en su contra, en la cual sí tiene que cumplir con cierta sentencia y con ciertas obligaciones, lo que se hace es que existen ciertas, existe un caso de excepción en el que cuando una persona ha sido, una mujer ha sido, digamos que, sancionada por algún delito y acusada, ya ha sido investigada, sancionada, ya llega a una sentencia y tiene que ejecutar su pena, existe un régimen de excepción en el cual las mujeres pueden no ser privadas de la libertad. En este caso, las leyes son muy clares en cuáles son los puntos que se deben de cumplir y cuáles son las características que se deben de cumplir para que la mujer pueda optar por este tipo de penas alternativas a la privación de la libertad. Uno de esos casos es que, por ejemplo, sea, muchas veces las mujeres en estos roles de género son las encargadas de sus hijos y son las principales cuidadoras de sus hijos. Entonces, en dado caso de que tengan hijos menores de 12 años, que tengan algún tipo de discapacidad, que la mujer sea la principal cuidadora o sea una de las principales cuidadoras de estas hijas e hijos, la ley prevé este mecanismo en el cual se puede solicitar otra medida de sanción que no sea la privación de la libertad. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta es que los ministerios públicos y al momento ya de hacerse la ejecución y el juez de ejecución, que es el juez encargado de que sí se cumplan estas sanciones en contra de todas las personas, lo que hacen es, lejos de optar por este tipo de sanción y otorgarle a la persona, a la mujer, de decirle, tienes esta opción de tener una medida alternativa a la prisión, lo que hacen es simplemente seguirlo. Y esto también se debe a una falta de perspectiva de género. Creemos que es muy importante que la perspectiva de género no solamente tiene que estar desde el momento de la denuncia, sino que tiene que estar durante todo el procedimiento y al momento igual en que las mujeres son acusadas y son sentenciadas por algún tipo de delito y que también son privadas de su libertad. Entonces, al momento ya de hacerlo, lo que pasa es que las mujeres no saben que existen estas alternativas, no se les da a conocer sus derechos y lo que pasa es que las mujeres tienen un impacto muy... La privación de la libertad de las mujeres tiene un impacto muy importante en la sociedad y en cómo se están haciendo las labores de cuidado en nuestro país. Y lo más importante es que tanto los jueces como todos los órganos jurisdiccionales puedan dar aviso de que existen este tipo de alternativas y que se pueda continuar con el procedimiento y que se pueda optar si se cumplen con los requisitos de acuerdo al caso, para optar por esta pena no privativa de la libertad y que las personas puedan regresar y puedan regresar a su vida normal ejecutando una pena diferente a la prisión. Gracias por ver el video.